Nosotros lo que buscamos con esto es primero llamar la atención de que hay algunas cosas que no se están haciendo bien y son numerosas y ustedes la conocen muy bien, parte desde el nombramiento de personas no idóneas, personas descalificadas, personas ideologizadas y asuntos que llevan a la corrupción, denuncias con el Ministerio Público, etc. O sea, hay que ser, digamos, padecer de una escasez de conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado de Derecho y creer que sigue un cuartel, este señor, para decir que todo lo que están haciendo es bueno para el país porque va a permitir llamar la atención sobre el Presidente de la República. O sea, digamos, estas hartas de incapaces que llegan a la política y que no entienden el funcionamiento de la democracia, dicen que una herramienta constitucional y una institución como es, digamos, la vacancia presidencial o la cuestión de confianza, que son, digamos, excepcionales para justamente momentos de alta dificultad, es decir, donde ya las cosas se vuelven insostenibles, se manoseen de esta manera y se diga que es para llamar la atención y nuestro interés intermedio es bueno. O sea, ¿qué? ¿Y a qué quiere que la gente aplauda una cosa de esta naturaleza? ¿Por qué, si no quieren llamar la atención, se visten de lo que son? De payasos, ¿por qué no se van, este, digamos, este, no se hacen alguna gracia en el Congreso, se paran de cabeza, alguna cosa así para llamar la atención? ¿Por qué tiene que ser una vacancia? O sea, esto es realmente vergonzoso, ¿no? O sea, parlamentario que dice que promueve una vacancia, que es un hecho extraordinario, o sea, cuando ya las cosas no pueden sostenerse, va a llamar la atención. ¿No? ¡Qué gracioso!